La marca Volkswagen nuevamente ha reestructurado toda su línea, prácticamente todos sus modelos, con restyling, versiones nuevas, equipamientos nuevos, motores nuevos también. Bueno, lo más esperado del año, que fue, o que está siendo hoy por hoy, la nueva Amarok, que está viniendo la nueva unidad, las nuevas versiones, pero aparte de la línea nueva de Amarok, que en nuestra zona es una de las que, vehículos que más comercializamos por nuestra zona rural y demás, pero además también toda la línea de la nueva T-Cross, el nuevo Polo, que hoy por hoy también está siendo líder en ventas del segmento, como también así Vento GLI, o sea, nos encontramos que Volkswagen nuevamente ha reestructurado toda su línea desde el arranque de gama hasta la gama alta. Amarok ha tenido un restyling manteniendo la base de lo que la hizo tan exitosa, su motor, su caja, su caja automática de 8 velocidades, en el caso de los V6, mantener su motor de 258 caballos, y aparte de eso, Volkswagen hizo, o está haciendo mucho hincapié en prácticamente todos los modelos, arrancando desde Polo, en el caso de, bueno, también de Amarok y de Taos, que no me puedo olvidar de Taos, que es también líder del segmento SUV Premium, con los servicios bonificados, en varios de los modelos, en donde los tres primeros servicios son bonificados al 100%, eso es algo muy importante, porque sabemos que el mantenimiento de la unidad, hecho en tiempo y forma, a veces tiene un costo, a veces alto, en este caso en Volkswagen, es una marca que siempre ha mantenido buenos precios de mantenimiento, pero Volkswagen los tiene bonificados en casi todos los modelos. ¿Y T-Cross qué ofrece? Bueno, en T-Cross, la verdad que un vehículo tan exitoso de la entrada de gama de los SUV, hoy por hoy nos ofrece una opción de caja manual, dos versiones de caja automática, con motores muy eficientes, motores 1.0 en el caso de caja de 170, caja manual, que hoy tiene algunos caballos más que lo que traía la versión anterior, y el conocido 200 TSI, que es un motor turbo de 116 caballos y una caja de sexta Tiptronic. Aparte de los cambios estéticos, que sabemos que Volkswagen, esta marca alemana, siempre mantiene, no es que cambia a un 100%, pero lo que lo hace tan exitosa es que mantenga la estructura del vehículo y las cosas que andan bien o que dan resultado. Se va modificando, obviamente, incluyen tecnología, incluyen también confort, pero siempre respetando una línea de marca y una línea de modelo. Y aparte de esto, todas las versiones de las que estamos hablando, porque es como que estamos haciendo lo que está pasando en la marca en realidad, todas están, digamos, avaladas por una financiación. En el caso, por ejemplo, hoy el arranque de gama Polo, o Ticros, o Nibus también, hay 10 millones de pesos con una tasa fija en peso del 9,9, o en el caso de Taos tenemos 13 millones con una tasa del 7,9, y en el caso de Amarok también tenemos 15 millones con una tasa 0% en cuotas fijas en peso. O sea, toda la gama, todos los vehículos hoy tienen una muy buena financiación directa de Volkswagen, y aparte también, y ya con esto es como para cerrar el serial colorario, tenemos lo que es la línea de plan de ahorro, que plan de ahorro hoy tiene una muy buena opción, hay algo que hoy se está vendiendo muy bien y por cupos, que ahora salió en agosto, que es el caso de Polo, que es el vehículo arranque de gama, para un vehículo muy exitoso, muy eficiente también, hoy por plan de ahorro existe lo que se llama el 90-10, que es un plan donde se financia el 90%, el 10% se puede poner en la tercera cuota y en la tercera cuota retirarlo. O sea, es algo realmente para tener una idea o que el público sepa, más o menos en tercera cuota con alrededor de 2 millones y medio de pesos se está retirando la unidad. Algo que casi no existe hoy por hoy en el mercado. No existe, no existía, y bueno, todo esto que está viniendo, aparte de los restyling, de los cambios, de las mejoras que tienen las unidades, también tiene este apoyo de financiación, sea una financiación prendaria con cuota fija en peso o la financiación de plan, que muy rápidamente hoy nos permite entregar el auto. Además de que también la disponibilidad es muy buena, así que eso, por eso los esperamos, tanto sea aquí en la Ciudad de Santa Fe, como en Rafaela, o en nuestras redes sociales, en nuestros contactos, para que ustedes puedan venir a conocer cada unidad, a probarla, y bueno, ver qué negocio les conviene. Si hay gente que quiere cambiar su usado también, vamos a hacer, estamos tomando usado como parte de pago, los pagamos a buen precio, así que también para que la gente no tenga que estar vendiendo su usado, y bueno, con la financiación que describí antes.